Como Fran José Marquina, de 27 años de edad y de nacionalidad venezolana, fue identificada la persona que murió en este accidente de tránsito en el sector del barrio Palmar, a la altura de la misión carismática. El oficial de tránsito, Rodolfo Urueta, narró así para Enlaces Noticias lo sucedido. Donde pierde la vida un motociclista en la vía, al chocar, al colisionar con otro vehículo, estamos haciendo las investigaciones correspondientes al proceso y una vez tengamos todos los datos recopilados, vamos a mirar qué hipótesis podemos determinar de este caso. El hecho lamentable ocurrió pasadas las 6 de la mañana de este sábado y los vehículos involucrados son la motocicleta en la que se movilizaba la víctima y esta camioneta. Bueno, el hecho fue reportado a las 06 y 30 horas. El conductor de la motocicleta tenía como nombre Fran José Marquina. Al parecer es de origen venezolano, no tiene familiares aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. Estamos haciendo las averiguaciones correspondientes, pero tenemos la comunicación, tenemos la información de que es de origen venezolano. Él se movilizaba en un vehículo tipo motocicleta y chocó contra un vehículo tipo camioneta. ¿Es la primera hipótesis de lo que pudo suceder? Estamos haciendo las investigaciones correspondientes, vamos a mirar ahora que tengamos todos los datos ya en nuestras manos para mirar y determinar qué hipótesis podríamos aplicar en este caso. Las autoridades indagan los móviles que causaron esta tragedia en la mañana de este sábado. Gracias. Gracias. Gracias.